¿Es correcto? Creo que el Estado en general tiene que responder. Lo que ayer ha sucedido no debe repetirse jamás, ¿no? Creo que las extorsiones y la delincuencia ha avanzado mucho. Hay que ponerle un alto y por eso es que nosotros anunciamos ahora con ustedes que ya estamos terminando dictámenes, cerca de cinco dictámenes de leyes que van a endurecer penas y van a establecer mecanismos mucho más céleres para delitos de flagrancia y esperamos ahora en octubre tener un pleno sobre seguridad ciudadana y ya estamos acabando los dictámenes con las comisiones respecto a tu presidente. Hay varios temas, los hechos que vemos en las calles todos los días, asaltos, extorsiones, balean a estudiantes por robarle una laptop, su celular, eso vamos a combatir con drasticidad, el tema de extorsiones, el uso de armas de fuego, el tema de uso de granadas que arrojan a las viviendas, a los negocios, eso hay que reprimir con absoluta dureza. Hay dos normas planteadas para derogarlas, se va a discutir en las comisiones correspondientes y espero que los congresistas tomen la mejor decisión para el país. Por el tema del terrorismo urbano, quería saber si usted está en desacuerdo, ¿entra dentro ese paquete de seguridad ciudadana? Entra, todos los proyectos de ley que son 25 en total presentados por congresistas, alcaldes, gobiernos regionales, están en este momento trabajando intensamente en las comisiones respectivas y antes que termine el mes de octubre vamos a tener un pleno exclusivo sobre seguridad ciudadana donde vamos a emitir normas severas, drásticas para combatir la delincuencia y para fortalecer la Policía Nacional del Perú.